El esperado encuentro entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional en la quinta fecha de los cuadrangulares ha despertado la pasión de los hinchas en toda la región del Magdalena Medio. Tanto así que las directivas del equipo petrolero han tomado la decisión de cancelar la venta de boletas virtuales, generando sorpresa y frustración entre aficionados que esperaban asegurar su entrada desde la Internet. Además, la boletería en la zona occidental del estadio se ha agotado rápidamente y se ha denunciado la posible reventa de boletas a un precio superior. La alta demanda refleja el fervor de los seguidores por presenciar este importante partido entre dos equipos destacados del fútbol colombiano. No obstante, el partido ha generado controversia debido a las medidas de seguridad implementadas. Se ha decidido cerrar las fronteras y prohibir el uso de colores alusivos al equipo visitante. Se espera que el encuentro deportivo sea un espectáculo emocionante y que reúna a más de 10.000 personas en el estadio. Ambos equipos se preparan para dar lo mejor de sí en búsqueda de la victoria y el avance en los cuadrangulares, mientras los hinchas aguardan con ansias el inicio del partido para vivir una final anticipada.